El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y Policía de Vecindario siguen realizando actividades en el barrio Pescaíto, donde esta vez se realizó unas actividades recreo-deportivas fomentando la convivencia y seguridad ciudadana, donde el objetivo es resaltar los valores donde hubo premiaciones. Hoy, en el día de hoy, yo soy Belkin Andrade, líder del barrio Pescaíto y mi compañero Ernesto. Estamos haciendo este compartir para agradecer todo el proceso que ha liderado la Policía en el año 131. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, a la comunidad muy agradecida, tuvo un lindo detalle por ese trabajo constante por parte de la Policía, donde le celebró sus 131 años a través de un sancocho comunitario, resaltando ese trabajo continuo y uniendo ese trabajo en equipo. En el día de hoy entregamos esta cosa a la Policía Nacional de parte de aquí del barrio Pescaíto y compartiendo en este gran día para ellos. Le presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron sus respectivos chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69